¿Cuál es la historia del Movimiento Gizmet, su posición y dominio? El Movimiento Gizmet ha realizado actividades y estudios durante más de 50 años en Turquía. A lo largo de este tiempo han estado más de 17 gobiernos en el poder. Excepto los períodos de golpes de Estado, todos los gobiernos apoyaron y fueron referencia para el movimiento. Los presidentes como Esau, Ezebit y Temirel, quienes han dejado su huella en los últimos 50 años, son los ejemplos más populares. Erdogan también dio su apoyo en los primeros 10 años de su presidencia. Además, el movimiento ha estado trabajando en todos los países del mundo durante más de 25 años. ¿Cuáles son las principales y verdaderas razones de los problemas que existen con Erdogan en Turquía? Erdogan empezó a demoler los valores democráticos y esperó que esto fuera tolerado. Esperó que su cooperación con los grupos terroristas como ISIS, el Nusra y Sadat fuera pasado por alto. Erdogan no pudo aguantar ante las críticas en contra de sus políticas equivocadas a largo plazo, como las del sureste y Siria. Esperó a que se tolerara el trabajo ilegal y la corrupción. Durante su tercer período de gobierno, Erdogan no pudo soportar las críticas en contra de sus políticas, lo cual ignoraban los intereses de su país y de la gente, mientras que beneficiaban a sus intereses personales y aliados. Mientras tanto, furtivamente se apoderó de toda la prensa. Comenzó a cambiar las leyes, debido a que tenía en la Asamblea a la mayoría de parlamentarios a favor de él. Se inventaron nuevas leyes para sus errores cometidos por el gobierno, pero los eventos no sucedieron como pensaban, y el Estado reaccionó ante la ilegalidad. Comenzaron las operaciones anticorruptivas, y se descubrieron las actividades ilegales de cuatro ministros y sus hijos. Se descubrió la cooperación de Erdogan con los grupos terroristas. Muchos camiones llenos de armas fueron capturados por la policía estatal y militar. En los primeros diez años de gobierno, la policía arrestó a los ladrones, los soldados capturaron a los terroristas, y los entregaron a la justicia. Pero cuando los mismos policías y soldados comenzaron a detener a los miembros del gobierno, comenzaron los problemas. La postura del movimiento Gizmet fue, se debe dejar que la ley del Estado funcione, los criminales deben ser castigados. Después de eso, Erdogan y su equipo decidieron atacar con las calumnias en lugar de justificarse ante la ley. El movimiento Gizmet fue elegido como la primera víctima. Al utilizar el poder del Estado y la prensa estatal, el movimiento fue declarado como una organización terrorista. Atacaron con infamaciones sin sentido e insultos contra las personas más destacadas del país. Lo peor de todo fue que los voluntarios que trabajaban de manera altruista por su país, fueron llamados como terroristas y traidores. Incluso, fueron presentados como espías extranjeros. Por supuesto, el pueblo turco no les creyó en un principio. ¿Cómo podían creer? Porque los miembros del movimiento eran sus hijos o parientes, y los conocían muy bien. Durante dos años, el mismo énfasis estuvo siempre en la prensa y en las redes. Pero aún así, no pudieron convencer a la gente. Cuando la gente iba a decir, dejen de perseguir estas personas inocentes, se ha planeado un autogolpe. Era un plan terrible como una nube oscura sobre el país. Cuando el golpe estaba en curso, el movimiento fue declarado como culpable, diciendo que el golpe de estado fue llevado a cabo por el movimiento Gizmet. Esa noche, miles de personas inocentes, que ni siquiera sabían que hubo un golpe, fueron sacados de sus hogares, encarcelados y sometidos a torturas. Luego, el gobierno declaró el estado de emergencia para poder implementar sus atrocidades ilegales con mayor facilidad. Miles de policías, jueces, fiscales, soldados, maestros, hombres de negocios, amas de casa fueron encarcelados. Se clausuraron todas las escuelas del movimiento. Se incautaron los periódicos, los canales de televisión y las emisoras. Se cerraron asociaciones y fundaciones. Todo el personal que trabajaba en esas instituciones quedaba desempleado y no se le permitía trabajar en ninguna parte. La mayoría de ellos fueron encarcelados. Arrestaron a los empresarios, confiscaron sus fábricas y cuentas bancarias. Sin hacer ninguna investigación legal, miles de funcionarios, maestros, académicos, médicos, soldados, policías, jueces y fiscales del estado fueron destituidos de la profesión y arrestados. Sin importar que fueran ancianos, hombres, mujeres, amas de casa y bebés, arrestaron a más de 500.000 personas, las dejaron sometidas a torturas y les confiscaron sus derechos humanos. Además, han convencido al público con todas estas mentiras, calumnias y planes de golpe. Hubo una presión social sobre los miembros del movimiento. Hubo un genocidio en Turquía. Y aún continúa.